La prenda es como un guante sobre su piel. Alexa de Llanos. Foto, Alexa de Llanos, captura de Insta Story. Alexa de Llanos, como siempre, no ha dejado nada a la imaginación con un vestido verde fluorescente que ha recamardo todas sus curvas. Este ciñe a su trasero como un guante, mostrando que la joven celebridad es tan voluptuosa como la mismísima Kim Kardashian. La hija de Mirka de Llanos también presumió de sus atributos traseros hace algunos días cuando posó de espaldas con un pegadísimo leggings de color gris. Es importante recordar el efecto que las prendas de colores blancos tienen sobre la piel, y es que estos suelen mostrar cualquier tipo de imperfección de la piel ya sea por celulitis y sobrepeso. Alex presume así que sus curvas goza de perfecto estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!